Gracias chicas, el tema es el siguiente reclamo de estudiantes de diferentes escuelas de la Universidad Nacional de Córdoba por el tema de las becas y para conocer vamos a charlar con Federico que ha sido nombrado un poco como el vocero, ¿es así? Sí, es así. Lo primero que es la Universidad Provincial de Córdoba, es la que ha nacido ahora a manos del gobierno provincial. Es una universidad bastante noble, bastante novedita. Bueno, ¿y el reclamo cuál es en concreto? El reclamo es que la universidad prometió y se comprometió a pagar becas, un plan de becas que ellos hicieron, digamos, me parece una política bastante acertada, que se iba a pagar hasta ahora, hasta el mes de noviembre. La universidad decidió no pagar los últimos tres meses. Entonces, digamos, gente que tenía esa plata destina, digamos, que había obtenido ese beneficio, se le vio cancelado de manera unileterra por parte de la universidad, porque ellos, digamos, aducen cuestiones administrativas, errores propios, los que se han hecho cargo, en pedido disculpas, y nosotros creemos que es bastante sano que así sea, y por esos errores administrativos la plata ya no está, ha vuelto a finanzas de la provincia. O sea, bueno, nosotros aceptamos las disculpas, pero bueno, hay un problema que resolver ahí con el tema monetario, sobre todo porque hay chicos que lo esperaban. Bien, ¿y cuántos meses lograron cobrar de todo lo que se había prometido? Y cobraron, si no me equivoco, cuatro meses, porque es de siete meses el beneficio. Y eso solo, hay tres tipos de becas, está el de ayuda económica, el de mérito académico y el de maternidad. Eso ocurrió solamente con la gente que tiene el programa de becas de ayuda económica y de mérito académico, la gente de maternidad nunca cobró. Se le notificó que iba a ser beneficiario del plan, etc., pero se le dio de baja, sin ninguna explicación previa así también. Bueno, decime, ¿qué escuelas están implicadas en este problema? Acá está un problema de toda la universidad provincial. Las escuelas son Arrans, que es de cerámica, Roberto Art, que es de artes escénicas, el IPEF, que es profesor de educación física, el Félix Garzón, que es el conservatorio de música, está el Aswin Mekoll, el Spilimberg, que es de diseño, la Figueroa Alcorta, que es de artes aplicadas, y me falta una. La Montepachico. La Montepachico, que es de turismo, de hotelería y gastronomía. Y además están las licenciaturas que funcionan por fuera de estos institutos, que también están implicadas en el mismo problema. Bueno, está planteado el reclamo de los chicos, el tema de las becas de la universidad provincial, entonces ellos se han acercado al móvil para plantear esta situación y va a seguir el reclamo hasta que consiguen una respuesta. Sí, la respuesta que por ahí nos dio la redactora es que no se va a pagar. Entonces nosotros queremos una respuesta concreta que vaya al hecho de que sí, que se efectúe el pago, porque es lo que corresponde. Creemos que una universidad que están haciendo, que crece, depende mucho de la confianza que inspire. Y si es una cuestión de una institución educativa, creemos que estas cuestiones son profundamente educativas, el cumplir con la palabra que uno ha brindado. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí está chicos, entonces el reclamo de este sistema de becas de la universidad provincial, los chicos reclaman que se paguen estos meses que han sido incumplidos respecto de la promesa que habían recibido.